siempre lo supiste y de verdad que lo intentaste pero nunca lograste encajar en ningún molde que no fuera la libertad eres diferente eres esa flor rebelde y rara que crece en los desiertos y calma la sed de las nubes eres esa perla brillante que hizo de su herida una obra de arte eres la que habla con los pájaros la que canta con los truenos y baila bajo la lluvia eres la que ríe con las flores y llora con la tierra la que se hunde en la raíz y se eleva las estrellas nunca encajaste en la realidad cuadricular porque tu espíritu es una espiral y es en tu rareza donde reside tu esencia una fragancia única que sólo tú traes a la existencia no cedas a la monotonía de los días clonados no cedas a ser silencio eres la voz de la vida con todo su misterio eres la flecha lanzada al infinito desde el arco de tus ancestros eres el árbol de los frutos que vendrán eres magia eres vida mezcla de barro piel y eternidad